¿Y qué pasa mi gente? Les habla Barragán y estamos aquí en un nuevo vídeo de Dying Light y en este caso estoy muy, muy, muy emocionado de anunciar ya por fin oficialmente que saqué un par de vídeos que muchos me decíais ¿Pero por qué lo dices? Si no sabes si en verdad o no ¿Por qué no sé qué? ¿Por qué no sé cuántos? Porque habían fuentes que como os dije, os puse y tal y no me creíais y al final, sí gente, Dying Light 2 va a salir lo han anunciado en el E3 por fin, por fin, lo han confirmado y de momento, de momento lo han confirmado para Xbox One espero que eso de que han sacado solo el trailer para Xbox One y el gameplay para Xbox One cambie y lo saquen también para la PS4 por favor, por favor, no me pueden hacer esto ya sabéis que soy un gran fan de Dying Light que hay 800.000 vídeos de mi canal que mi canal es prácticamente Dying Light no me gustaría, no me gustaría no poder jugar a Dying Light 2 porque es que no tengo la Xbox One por favor, por favor Techland, sácalo para Play 4 así que nada gente como digo, han sacado ya un trailer y un gameplay es decir, una demo probable que lo han probado en el E3 que eso lo pondré en otro vídeo para que lo veáis y a continuación os voy a dejar el trailer oficial de Dying Light que pues más o menos continúa un poco con lo que es esto del Dying Light 1 que básicamente pues es la infección y todo eso y en el trailer como veréis la persona que habla que habla que no sé si será Crane o no sé quién es no sé quién es yo creo que Crane no es pone como un nombre al principio Clarito o algo así que pues no sé lo que quiere decir a lo mejor es como el jefe de la banda yo creo que es el jefe de la banda porque ya veréis que está ambientado un poco bastante en como bandas callejeras y tal y está bastante guapo pero como veréis al principio empieza diciendo que han pasado ya 15 años desde que empezó todo esto así que continúa con la historia podría continuar un poquito con la historia de Crane y de todo eso algo en relación podría tener o algún easter egg o algo en referencia a Crane podría haber así que nada gente como digo no me enrollo más espero que os guste que os mantenga la novedad como siempre y con esto que esto sí que es muy bueno y nada os dejo con el trailer que básicamente pues vais a flipar a mí se me han puesto los pelos de punta de gallina y de verdad que vaya gráficos que pinta que tiene y tengo muchas ganas de jugarlo de probarlo de pasármelo de subirlo al canal así que nada espero que pueda ser posible eso así que nada darle a like comentar y nos vemos en el próximo vídeo adiós it's been 15 años since the fall the city is a corpse and we are the worms we burrow in it fighting for every useful piece of land to preserve ourselves from the terrors of the night and the horrors of the day i know i know not who can hear my voice i should therefore speak a word unto here anyone who dares to steal food will be hanged and their bodies will be exposed every day every day every day from dust to choose between bad and worse get him you're dead now and these choices we take to survive will create the world to come you know the drill get to the nearest safe house and wait until dawn good night and good luck one, two, three hey bye bye bye